Caminando por las calles Soy buscando una vida mejor, trabajador en la calle Soy un líder en mi profesión Me gano la vida vendiendo pastillas, lustrando zapatos, limpiando parabrisas A los ocho años me dediqué a vender periódicos y a ayudar en los mercados a vender comida, desayuno Durante casi un año y ocho meses pues he vivido en la calle Nosotros por ejemplo trabajamos todo el día y en la noche tenemos que estudiar Y los profesores no, no te entienden En el día te molestan los policías y la sociedad te discrimina Eso es lo que vivimos Trabajo en panadería y en construcción Lo que ganas no es suficiente Que si dejamos de trabajar de dónde nos vamos a alimentar Lo que queremos nosotros es que haya protección Uno de cada tres niños y niñas en Bolivia trabaja Formando el 10% de la población que aporta con su mano de obra al país Según un informe realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Mi nombre es Moisés, tengo 7 años y me da la fusla Y mis sueños me van a comprar en una casa Lo que estoy trabajando desde ahora Miles de manos ilustrando zapatos Miles de gargantas voceando Miles con las manos destrozadas por la zafra Miles vendiendo cigarrillos y dulces en las calles Miles destrozando sus pulmones en las minas 800.000 niños y niñas trabajando en Bolivia Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia El trabajo infantil en Bolivia ha crecido de forma alarmante Teniendo dentro de sus filas a más de 300.000 niños, niñas y adolescentes trabajadores Nats de entre 7 y 17 años Quienes incluso sobrepasan las 40 horas de trabajo cada semana Saco la carga y hago turnos Trabajo como chasquiri, paleando y cargando el mineral Lo más difícil es salir desde el fondo cargando el mineral en la espalda Hay que llevar como 45 kilos Unas 20 o 25 veces en todo el día Niños mineros, los subcontratados, los peor pagados Pierden su infancia dentro de los socavones De entre ellos son más de 120.000 niños y niñas Destrozando sus pulmones en las minas Y acortando su esperanza de vida Nos levantamos a las 5 de la mañana Tomamos café Y a las 6 nos vamos a cortar caña Cortamos hasta las 6 de la tarde Y nos dormimos a las 9 o 10 de la noche Aquí corto caña con mi padrastro En todo el día corto unos 20 haces No sé cuánto pagan Mi padrastro sabe Él coge 35.000 niños y niñas trabajadores En la castaña, zafra o caña de azúcar Y otros cientos Otros cientos explotados sexualmente Vendiendo cigarrillos en las discotecas Trabajando y durmiendo en las calles Mi nombre es Francis Yaparsa Tengo 13 años Presento al Modenax Que es el Movimiento Departamental de Niños y Niños Adolescentes y Trabajadores Y alumnado Y pertenezco a la base de SIA-NATS Que se nica Niños y niñas ambulantes y gasileros Yo trabajo desde mis 7 años De bolseador, lustra, bota, de todo Así empezó a levantarme Porque lamentablemente con mi familia Sufriamos crisis Que no hay economía en la familia Para alimentarnos o para nuestros estudios Mi nombre es Miriam Carolina Calleguara Soy ex-NATS de la ciudad de Oruro No hay trabajo para nuestros padres Así que al niño se le tiene que asumir toda esa responsabilidad La más grande razón es porque los padres no tienen empleo Más que todo los niños trabajamos en calle Porque no hay en un restaurante, en un hotel Que digan, necesitamos a niños y niñas que sepan trapear O recepcionar Entonces los niños son obligados a ir a calle Nunca el Estado, instituciones públicas o privadas Nos han defendido Nunca nos han protegido Lo único que han querido es sacarnos de las calles Para no trabajar y olvidarse de nosotros En sí es como trabajar ilegalmente Como es ilegal, los policías molestan Tienes que pagar Es un recuerdo duro que tengo de mi niña 5, 6, 7, 8 años La edad para que los niños y niñas empiecen a trabajar No es un requisito Mientras más pequeños, más mano de obra barata A pesar de que las leyes fijan como edad mínima Los 14 años Señor, he venido a hacer una denuncia No me quieren pagar donde estoy trabajando Y cada vez me gritan Les he reclamado Y no me hacen caso A ver, déjame ver ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 años Mira niño Es que tú no deberías trabajar Deberías empezar a hacer los recientes de los 14 No antes, ¿me entiendes? Eso dice la ley Eso dice la ley Eso dice la ley Vos sos un pelado Vos sos un niño ¿Dónde te vas a ir a quejar? ¿Quién te va a hacer caso? La ley no nos ampara de esa parte Los gobernantes solamente se acuerdan Cuando es 12 de abril o 1 de mayo La gente no valora a un niño que ve trabajando Nos confunden como ladrones Soy David Sarabia Sánchez Tengo 17 años Representante de Santa Cruz Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia En su artículo 61, inciso 2 señala Se prohíbe el trabajo forzoso y la explotación infantil Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes En el marco familiar y social Estarán orientadas a su formación integral como ciudadanos y ciudadanas Y tendrá una función formativa La nueva Carta Magna que rige a Bolivia Muestra de forma más clara el debate Las condiciones, las políticas públicas La erradicación progresiva Y la regulación especial Que el Estado Boliviano debe hacer Sobre el trabajo infantil Pero a pesar de la existencia De normativas nacionales Y leyes como el Código Niño-Niña-Adolescente Que nos hablan de políticas públicas La protección de los Nats Víctimas de un salario injusto Maltrato Explotación Trata Y tráfico Todo sigue igual O incluso Mucho peor Mi nombre es Viviana Carita Carlos Tengo 12 años Vendo en Leguino Clavas y Gogos Mi sueño es salir de promoción Por eso se trabajan los deseados Los niños son sometidos a jornadas Extenuantes de trabajo Además de peligrosas Y obviamente rodeados de adultos Acrescenta de alguna manera El riesgo de ellos a ser explotados En su integridad física Enfermedades En la minería Estoy hablando de la zafra de castaña De la caña de azúcar Y en lo sexual Niños que laboran En una condición de absoluto riesgo Wolfgang Friedel Jefe del área de comunicación UNICEF Bolivia Niños y niñas campesinos Ayuda en la siembra Crianza de los animales Cumplen cierto tipo de responsabilidades Y tareas del hogar Que de ninguna manera Se puede poner en el mismo plano Del trabajo de explotación Para el mundo indígena originario Es una manera también de educación Es la manera en que interactúan Con la naturaleza Y buscan esa armonía Que plantea la propia filosofía de vida José Luis Núñez Coordinador General De Cádiz Intihuatán No deberían prohibir el trabajo infantil Deberían prohibir la explotación infantil Hacer leyes de protección En Santa Cruz se ve claramente La prostitución de menores ¿Por qué no erradican la explotación Y no el trabajo infantil? La mayor demanda de los Nats Es el reconocimiento y cumplimiento De su derecho a la educación Salud, descanso y recreación Y al mismo tiempo Demandan un trabajo en condiciones dignas Y seguras como su derecho Hace dos años que no voy a la escuela Fui solo hasta quinto A mí me gusta la escuela Yo quisiera volver otra vez Mi papá dice que si hubiera plata Me mandaría otra vez Mi nombre es Nelson Mamá Netahuachi Tengo 12 años Vendo en la Tumus la manzana Mis sueños me ayudan a ser profesional Por eso desde ahora estoy avanzando Frente a esta petición Algunos sueñan tener un futuro Sin niños, niñas y adolescentes Trabajando La prohibición del trabajo infantil Tendría y tiene como resultado El que los niños, niñas y adolescentes Lo hagan de forma clandestina Provocando mayores riesgos Para ellos y ellas Y dejándolos desprotegidos Y a su suerte A fin de cuentas Una ley que solo prohíbe El trabajo infantil Sumado a la falta De políticas públicas No reduce la pobreza De tantas familias en Bolivia Frente a situaciones como estas La posición de los Nats es clara El derecho a un trabajo digno Sin ningún tipo de explotación Que la explotación Sea una base Donde todos los estados trabajen Si va al paso que está yendo Solamente va a ser ideas De personas que dicen ser especializadas Pero no son las voces Que vienen del pueblo Porque yo creo que nunca han sido Niños trabajadores Nunca han sido niños Que han tenido problemas Y es por esto Que los Nats piden Ejercer su derecho A la participación Y ser realmente escuchados Por las instituciones Nacionales e internacionales Y por supuesto Por el propio estado Los varios chicos Trabajadores Que están en la calle También tienen sus derechos No pueden ser maltratados Por una autoridad Tampoco Por un policía O por un militar Porque también Ellos tienen derecho Como los demás niños Trabajar no es algo bajo Nosotros los niños Niños y adolescentes Aportamos al país Creo que nos deberían De escuchar Nos tenemos que sentir Orgullosos Porque aprendemos Desde muy pequeños A valorar A nuestra familia Lo que es ganarse Un boliviano Cada día Con nuestro propio esfuerzo Estudiamos Para conseguir nuestros sueños Ellos y ellas Comparten y construyen Trabajan y estudian Viven Y sobreviven Mi nombre es Gabriel Ramírez Condorín Tengo 13 años Y viento maíz En la Plaza Murillo Mi sueño más grande Es ser un profesional Por eso desde ahorita Estoy estudiando duro Ellos y ellas Sueñan en grande Y muy lejos Sueñan Con los pies sobre la tierra Por una patria grande Que es nuestra Bolivia Porque todos los niños Niñas y adolescentes Tienen derecho A ejercer plenamente Sus derechos Y todos y todas Podemos hacerlo realidad Con ustedes estuvo Alejandra López Parte de la red de niños Niñas y adolescentes Comunicadores Ninacom Bolivia Caminando por las calles voy Buscando una vida mejor Trabajador en la calle soy Y un líder en mi profesión Me gano la vida Vendiendo pastillas Ilustrando zapatos Limpiando parabrisas Y soy un... Mi abuelito se contaba Pues el... Antes esta comunidad Era pequeña Sí, muy difícil Dijo que era Levantar a las 3 A las 4 A la mañana Para ir a... A trabajar En la hacienda A mi abuelo Que maltrataban Esos... Esos que tenían En la hacienda Es mejor Sembrar Para comer Uno mismo Yo también Para aprender A sembrar Como siembran Con los mayores Comemos lo que sembramos Papas, habas Cebada Nosotros comemos con eso Y vendemos Y compramos otras cosas De guamote así Unos sal, azúcar Así compramos Porque es bueno trabajar Para nosotros mismos Para que haya comida Para nosotros Nosotros no trabajamos Por obligación Nosotros trabajamos Para vivir Desde Jatumpamba Provincia Chimborazo Para la red nace Rimay Tatupachi Para la red nace Para la red nace Más información Para la red nace Más información Más información Más información Más información Más información Gracias.